Hola, vamos a hacer el ejercicio 9. En este caso lo que vamos a hacer es practicar con las funciones de Node-RED. En este caso vamos a hacer una función que hace lo mismo que hicimos en una ejercicio anterior, es decir, vamos a hacer una función que recoja datos que vamos diciendo, mensajes, en este caso el mismo caso, de la temperatura de un M5Stick que está mandando datos al broker, va a acumular, en este caso vamos a poner 10 datos y lo que vamos a acumular y luego una vez que lo tenga vamos a sacar la media, máxima, mínima, el contador interno y los mensajes luego, los datos, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a empezar, vamos a hacer una función, entonces en este caso vamos a hacer como una función programando en JavaScript. Hacemos nuestra función, a esta función le vamos a llamar cálculo datos, por ejemplo, datos y va a tener 5 salidas, igual que el otro, máximo, mínimo, media, el conjunto total y en la quinta va a ser el mensaje, el contador interno, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que...? Ya sabéis que para almacenar esos datos necesitamos usar las variables de contexto que las vamos a ver aquí, aquí, y las vamos a poner aquí, vamos a ver, un momentito, aquí, en contexto, ¿vale? En este caso vamos a poner dentro, va a ser una variable de texto de nodo, es decir, solo de este nodo de cálculo de datos. Ahora mismo si yo cojo esta función y la meto aquí, no hace nada, simplemente, bueno, voy a sacar ya todos los datos, nada más que sacar los datos, ¿vale? Es decir, sabéis que, vamos a ver la función, aquí están, ¿vale? Devuelve el mismo mensaje, todo lo que recibe lo manda, un poquito por la salida 1. Muy bien, bueno, pues ahora toca programar. Lo primero que vamos a hacer es, en la función de setup, vamos a poner, vamos a inicializar las variables, es decir, cada vez que haga un deploy o un reinicio, vamos a inicializar las variables. ¿Qué variables? La de contador, la de los datos que acumulo, que lo voy a acumular en un array, y el número de datos que acumulo, ¿vale? Para esto ya lo tengo aquí preparado, aquí, entonces, aquí lo veis. Ahí está, ahí está, ¿vale? Ya veis, es una variable contador, con el contador inicial de cero, una variable datos que es un array vacío, que lo inicializo, y el acumulado que es el número 20, bueno, vamos a poner 10, ¿vale? Para que vaya más rápido, y luego este dato ya lo iremos actualizando. Hecho. Así que, si hacemos un deploy, de momento, fijaros lo que pasa, ahí tenéis, acumulado, contador, y datos, que es un array vacío. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente parte. Lo siguiente sería, vamos a hacer el contador, como hicimos la otra vez. Bueno, pues el contador ya lo tengo aquí preparado, el código, voy a ir borrando esto, y vamos a ponerlo aquí, y vamos a ver el código. No voy a volver el mensaje, sino, ahí está. Bueno, pues lo que voy a hacer es, la variable contador, lo primero que hago es, coger la variable contador, y la de contexto, y la cojo, y le sumo uno. Entonces ya, cada vez que llega un mensaje, de momento ya voy acumulando el contador. Y una vez, lo que hago es context set, y la guardo, el acumulado, lo voy guardando, uno, dos, tres, etc. También voy a coger el acumulado, es decir, ¿cuántos voy a acumular? Pues en este caso, hemos dicho que, por defecto va a ser diez, así que será diez. Y luego ya sabéis que para la salida, tengo que obtener un objeto, un objeto, así que creo un nuevo objeto de salida, que se le va a dar mensaje cinco, ¿por qué? Porque va a ser el quinto mensaje, donde le digo que payload, aces contador, es decir, este ya ha sumado el número, y el topic, ya sabéis, pongo en topic, para saber exactamente a qué me refiero, que es un nuevo objeto, y lo devuelvo. De tal forma que, si contador es menos que acumulado, es menos que diez, voy a ir sacando uno, dos, tres. En caso contrario, lo que voy a decir es, inicializo el contexto, el contador a cero, y devuelvo. Así que ya tenemos un contador interno. Hacemos un done, hacemos un deploy, y ahora, si vamos actualizando, dos, tres, cuatro, cinco, seis, si vamos en debug, vamos a verlo, ahí tenéis el contador, diez, uno, dos, tres, cuatro, hasta ahí. Bueno, pues seguimos en el siguiente vídeo, con los de funciones.